Porque estas son las claves de lo que se está viviendo ahora con el cuarto retiro del 10%. Cosa tremendamente importante, porque mientras se veía en la Comisión de Constitución esta mañana, en paralelo estaban las conversaciones y las negociaciones. Estas son las claves del cuarto retiro ahora en el paso en el Senado. Ha comenzado el debate en la Comisión de Constitución del Senado. Hoy no se vota nada, no se votó nada ni se va a votar nada hoy día. Esto es claro porque me lo han preguntado harto. Hoy no se vota nada en la Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que se ha hecho esta mañana? Se ha escuchado a las autoridades del gobierno, principalmente a los ministros de Hacienda, al ministro del Trabajo y al superintendente de Pensiones, quienes explicaron a la Comisión de Constitución del Senado por qué hay que rechazar el cuarto retiro. Porque la postura del gobierno es que no haya un cuarto retiro por múltiples factores que hemos explicado, ¿no es cierto?, acá en esta tribuna. Pero lo interesante, yo creo, y lo noticioso, y Leo Acuña lo va a refrendar en algunos minutos más, es que hay varios parlamentarios, sobre todo senadores de oposición, que en las últimas horas están mostrando una apertura, un cambio en la opinión que ellos habían tenido en las últimas días, en las últimas semanas, que habían dicho tajantemente que iban a rechazar el cuarto retiro y que ahora han expresado ayer u el día de hoy que van a votar a favor o que al menos se abren a la posibilidad de abrirlo. Y aquí un dato que es clave, el proyecto del cuarto retiro en el Senado necesita 26 votos, 26 votos, la oposición tiene 24. Ya los senadores del PS, del Partido Socialista, muchos de ellos que habían dicho que iban a votar en contra, ahora han señalado que se abren a la posibilidad de votar a favor. Y hay tres senadores de la democracia cristiana que están transitando un camino parecido. La senadora Goich, el senador Pizarro y también, se me escapa otro más por ahí, pero son tres entonces los parlamentarios que podrían abrirse. Habrá que ver entonces qué va a ocurrir con aquello y habrá que ver también con los senadores de la derecha, porque, por ejemplo, el senador Osandón dice que si se le hacen cambios a este proyecto, él también va a votar a favor. Así que, en paralelo, mientras se hacía la Comisión de Constitución, estaban intensas negociaciones para ver si la oposición, los partidarios de la oposición, podían convencer a estos senadores, porque aquí hay un factor político, que es que ya no aprobó, la candidata de la centro izquierda ha llamado a los senadores a votar a favor del cuarto retiro.